Me invitaron, me mencionan Madrina y vengo a cantar, a hacer lo que yo hago, digamos, y que está buenísimo incorporar el teatro con la música porque van de la mano. Y es muy lindo lo que voy a ver porque también yo recién estoy llegando y estoy conociendo el evento y todas las obras que van a presentar, así que es un placer. Las obras tienen un contenido donde se habla de los derechos, de los valores, todas tienen un final feliz de alguna manera, así que invitamos a todos los chicos a que vengan al teatro. Decidió destinar un porcentaje de la venta de las entradas para que nosotros sigamos nuestra tarea solidaria en Argentina. Entonces, cada persona que quiera sumarse a esta propuesta de teatro infantil, comprándose en traba, estará ayudando a UNICEF. Todo lo que se pueda hacer para apoyar el derecho de los chicos, estoy completamente a favor. Vi muchas veces como los derechos a esos que reclamamos no están en ningún lugar. O sea, como que no hay una entidad, un tipo que te diga hola, yo soy el derecho de los chicos. Así que, bueno, yo estoy acá apoyando. Nada, es un placer para mí. Contanos, ¿alguna vez visitaste el barrio Mujica, la Villa 31? Sí, sí, ya por suerte visité muchas villas y muchas partes de nuestro país. ¿Qué les podría decir al público, a los chicos de ahí? UNICEF también pelea por esos chicos. A ver, a los chicos les puedo decir que estudien, que vayan a la escuela, que hagan el esfuerzo máximo posible para ir a la escuela, porque la única manera de hacer adelante es con educación. Y además de la educación que uno recibe en casa, la educación de la escuela es muy importante. Así que, hagan el esfuerzo máximo posible para ir a la escuela. Por supuesto también, contribuir para que haya más educación y de mejor calidad. Si no luchamos los grandes por los chicos, los chicos no pueden luchar por ellos mismos, porque son chicos. Para eso existe UNICEF, para defender los derechos del niño. Vengan todos al Auditorio Belgrano, que queda en la esquina de Cabildo y Rey Loreto. Del 18 al 30 de julio van a poder ver tres obras distintas que van a ir rotando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!